Vamos a hablar de Paulo Guanchope, que es un jugador, usted capaz que lo recuerda, que estaba y militaba en Rosario Central, le decían la cobra costarricense. Lo pusieron como técnico del sub-23, se calentó con los árbitros en un partido contra Panamá y quiere entrar a la cancha. Y ahí había un chiquito, un peladito, que es el de seguridad. ¿A quién vas a empujar? Le dijo. El chiquito, mucho problema no tuvo, eh. Guanchope mide un metro noventa y tres. Ahí se ve claramente cuando está trabando la puerta de seguridad y él quiere entrar y lo empuja. Y quiere volver a reaccionar. Bueno, se comió una paliza a Guanchope porque el chiquito venía con... Sí, recargado. Sí, venía con esas pilas que no paran nunca. Lo reventó literalmente a trompadas. Lo cierto es que por el escándalo, Guanchope renunció a la dirección técnica de la sub-23 de Costa Rica.